Hola a todos y bienvenidos a la tercera parte del curso de DaVinci Resolve. Por fin en el tercer capítulo vamos a abrir de una maldita vez el programa. Bien, en el vídeo anterior vimos cómo se instalaba y una vez que ya lo tenemos configurado en el ordenador, vamos a abrirlo. Aquí verás que tengo el escritorio limpio, que no tengo ninguna aplicación, entonces yo ya lo tengo directamente aquí en la parte de abajo, en la barra de tareas. Veremos que tengo el OBS que está grabando la pantalla y podemos ejecutar el programa. En el caso de que tú no lo tengas aquí, se te habrá copiado el icono en el escritorio. Si tampoco lo encuentras, le das a la barra de búsqueda, pones DaVinci Resolve y lo abrimos. Veremos qué carga. En este caso veréis que tengo la versión de estudio. Esto es indiferente porque casi todas las cosas que voy a explicar en este curso van a ser para la versión gratuita y en el caso de que vaya a hacer algo de la versión estudio, en ese momento lo especificaré. Así que podéis utilizar la versión gratuita sin ningún tipo de problema. Bien, una vez que abrimos el programa, lo primero que veremos es este gestor de proyectos. DaVinci funciona un poco diferente a los otros programas, como podían ser el Adobe Premiere o Final Cut, en el que cuando estabas trabajando en un proyecto y le dabas a guardar como, se te generaba un ficherito con todo el proyecto que podías abrir en cualquier momento, desde cualquier ubicación y podías editarlo. En este caso no. Aquí por mucho que encuentres en la ubicación donde está instalado DaVinci Resolve el archivo del proyecto, no se podrá abrir por mucho que le hagas doble clic. Todo lo tenemos que hacer a través del gestor de proyectos. Por lo que tengo entendido es cómo se trabaja en la industria profesional, pero bueno, al final es acostumbrarse a trabajar de otra manera. Y como veréis, si aquí le hacemos doble clic, podremos crear un proyecto nuevo o dándole a este botón de aquí que te pone crear proyecto. Es importante decir que esto funciona también con base de datos. Si le damos aquí a este botón que pone proyectos, se nos abría las bases de datos. Por defecto siempre aparece esta, que yo ahora en este caso tengo un problema con las versiones y no me funciona, pero podemos crear las que queramos. La base de datos podríamos pensar que es como una carpeta global para poder poner una colección de vídeos. Yo, por ejemplo, para mi canal de YouTube tengo esta base de datos creada en la que tengo pues carpetas donde tengo los proyectos. Si por ejemplo hacemos doble clic en esta que pone tops, veremos que tengo dos proyectos, que en este caso que ya están publicados, de DaVinci Resolve. Si hago doble clic podríamos abrir el proyecto, pero por ejemplo si le damos al botón derecho podemos abrirlo o incluso podríamos exportarlo, o sea hacer una renderización del proyecto sin necesidad de abrirlo. Imagínate que ya lo tienes preparado, que ya lo tienes editado y no te ha dado tiempo de renderizarlo y en otro momento accedes al programa pues no te hace falta ni abrirlo. Además aquí podríamos cambiar las ubicaciones de los proyectos, de entre base de datos, carpetas, etcétera. Además de poder eliminarlos. Archivarlos sería como hacer una especie de guardar como que lo podríamos guardar en otra carpeta, como haciendo una copia. Sería como una especie de copia de seguridad en la que después podríamos eliminarlo de aquí y ya no nos aparecería. Podemos crear tantas bases de datos como queramos. Para ello simplemente nos iríamos al botón de agregar biblioteca de proyectos, pondríamos aquí el nombre y en ubicación le daríamos a este botón para seleccionar la ruta que nos interese. En este caso yo para el curso he creado una nueva base de datos que se llama para pruebas. Pues como comentaba aquí podríamos iniciar un nuevo proyecto. Veréis que aquí por ejemplo nos aparecen las opciones de agregar carpeta. Por ejemplo podríamos poner aquí pues módulo 1 y dentro del módulo 1 pues imagínate que quiero hacer cinco capítulos. Pues entramos a la carpeta y aquí crearíamos capítulo 1, capítulo 2, etcétera. Para volver a la parte de atrás hacemos otra vez clic en proyectos y ya estaríamos. En este caso como no me interesa botón derecho podemos renombrarla o directamente eliminarla. Le damos así. Bien, para esta opción de aquí iremos a la base de datos de YouTube que es donde tengo algún proyecto creado y aquí nos dice copiar en. Esto es como un guardar como. Podemos hacer otra copia diferente a la que tenemos aquí. En este caso podría pasármela por ejemplo a la base de datos de pruebas. Le daríamos copiar y si ahora me voy a la base de datos de pruebas vemos que nos aparece el proyecto que hemos pasado de la otra base de datos. En este caso voy a eliminarlo y ya está. Otra opción que tenemos aquí es poder aumentar la vista previa de los proyectos. Podemos ordenarlos por fecha, nombre, línea de tiempo, formato, frecuencia de imagen. También lo podemos poner en modo lista donde nos aparece más información. En este caso veríamos ya la fecha de creación y por ejemplo el formato que tiene con la frecuencia de imagen. Y en el caso que tuviéramos muchos nos aparece una opción de buscar. Si ahora pongo Photoshop ya me estaría buscando el proyecto. En este caso como tengo dos no tiene mucho sentido pero imagínate que tienes una biblioteca súper grande y necesitas buscar un proyecto en concreto. Pues pones la palabra clave y te aparecerá. Lo mismo podemos hacer con la base de datos. Si le damos a la lupita, en este caso también porque tengo dos bases de datos. Imagínate que tienes un montón. Tú pones aquí pruebas y ya te busca la base en concreto. También aquí puedes ordenarlas o restaurar la base de datos entera. En la parte de arriba veríamos las bases de datos que tenemos en modo local. Básicamente lo que tendríamos instalado en el PC. Estas bases de datos están en una carpeta. Si le damos al botón derecho nos abriría la ruta donde está la carpeta. Siempre dentro de nuestro ordenador. Si nos vamos a la siguiente opción, en la que pones red, sería para crear base de datos en la nube. Si le diéramos agregar aquí biblioteca, nos aparece usuario Postgres. Esto sería un modo más avanzado. Básicamente sería que te contratas una base de datos, por ejemplo de Amazon, y puedes crear las bases de datos, las carpetitas, vaya, en modo red para que se pueda trabajar en equipo, por ejemplo. Tú estás editando un proyecto y la otra persona que está en otro PC, en otra ubicación, se podrá conectar sin ningún tipo de problema. Y ya después nos iríamos a la nube que tiene Blackmagic. En este caso yo no tengo una cuenta creada y no podría acceder. Pero también podríamos subir aquí los ficheros y tener una nube propia. Bien, en este caso vamos a darle al botón de crear el proyecto y a ver qué nos aparece. Vamos a ponerle prueba 1, súper original. Y crear. Y ¡Voilá! Nos abre la primera interfaz y tendremos nuestra primera toma de contacto con el programa. Así que en el siguiente módulo veremos cómo está distribuida la interfaz y empezaremos a ver el primer espacio de trabajo, este de aquí que pone montaje. Así que hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!